Amigos de Palma de Mallorca, os invito a un recital que vamos a hacer el día 5 de marzo en la iglesia de San Felipe Neri, titulado Yo voy soñando caminos, con poemas en español de poetas españoles y latinoamericanos, con el barítono Luis Santana y con el pianista de ahí de Palma, Francisco Blanco y yo que leeré los poemas. Os esperamos. Muchas gracias.